Muy bien, ahora estamos en nuestro recorrido por el río La Malena. Vemos que esto se convierte completamente en un lecho de piedra, piedra, piedra. Mira, esto va rompiendo la piedra. Va al río. Miren, en realidad en lo que se convierte, el lecho de río se convierte en piedra completamente. Miren como por ahí, por esa zona va rompiendo el área del lecho del río. Vamos a seguir hacia adelante para ver como sigue el río La Malena.